Me encuentro ahora con Yohoni Millán, torpedero titular del equipo de Granma. Yohoni has asumido la responsabilidad en este inicio de campaña de suplir a Milán. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo enfrentas esta misión que te ha atorgado Martí? Bueno, buenas tardes. Me he sentido bastante bien con las capacidades que me han dado. Y hasta ahora las cosas me están saliendo bastante bien. A la vez de Dios me siga ayudando a seguir. El regreso al equipo de Granma, al colectivo Los Alazanes, siendo un equipo campeón nacional, ¿no te presiona estar jugando en un equipo de tanta dimensión? No, no pienso eso. Me trato de concentrar y prepararme para lo que me toca. Y no siento esa presión, no me siento esa presión. ¿Te enfocas en ser un jugador pigmentoso, de jugar con explosividad la pelota, de siempre estar muy arriba? Sí, me gusta jugar la pelota así porque me he acostumbrado a jugar la pelota así y yo me siento bastante cómodo así jugando la pelota. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de Yohoni Millán. Devolvemos la señal ahora a Rodolos Puyabiano. Bien, muchas gracias Camilo. No hay duda que este es uno de los jugadores de Granma que ha tenido la posibilidad de jugar por lesión.